También tenemos lo que es traslados de pacientes por enfermedades comunes con el apoyo de la ambulancia que ha sido asignada al municipio de La Masica y al ente del centro de salud pública. Esto, verdad, apoyado siempre por el señor alcalde Ana Bunturcio, que es el que tiene ya un motorista designado para tal vehículo y nosotros pues apoyando con lo que es la parte de primeros auxilios con elementos del Cuerpo Homero. Es importante poder destacar también que ustedes pues hacen las actividades con el personal que tienen. ¿Se les ha asignado presupuesto para nombrar más personal aquí en La Masica? Aún no, verdad, porque también son situaciones que en su debido tiempo pues el señor alcalde tiene que checar lo que son las arcas, verdad, en el aspecto económico. Y así mismo buscar alguna alternativa que venga, verdad, en apoyo a la ciudadanía pues y por ende de beneficio siempre al Cuerpo Homero y al pueblo en general. ¿Se están preparando ya entonces ustedes para darle el recibimiento también a lo que es la Semana Santa? Es correcto, Edmer. Tenemos ya el personal, verdad, de que está siendo actualizado, verdad, con lo que es las prácticas de rescate acuático y por ende también primeros auxilios. Y para el próximo lunes estaríamos enviando dos compañeros a participar también, verdad, en el curso de guardavidas que se estaría generando en la ciudad Puerto de Tela con una duración, verdad, de 15 días. Esto siempre, verdad, para fortalecer, verdad, lo que es nuestra institución y por ende que gane, verdad, la ciudadanía que pueda requerir de este tipo de servicio por parte del Cuerpo Homero. Ya para finalizar, ¿qué se le aconseja a todos los conductores tanto de automóviles como de motocicletas? Bueno, de que siempre, verdad, el lugar de destino permanece, por ende hay que mediar, verdad, la situación de velocidad y si está, verdad, al alcance, pues, de tratar de salir unos minutos antes para poder llegar al destino o lugar que se requiere en el tiempo adecuado y necesario. Para evitar, pues, más que todo, accidentes.